Yo no puedo ser tan cortante porque después de lo que pasó ayer, ahí los jugadores, el técnico, lo que es la impotencia, lo que es un dominio absoluto de Estados Unidos en todas las líneas, en todos los momentos, y luego la impotencia de poder jugar fútbol y pelear el equipo mexicano, empezar a perder la cabeza. O sea, yo no había visto eso hace mucho tiempo, lamentablemente, y bueno, pues ya ahorita cualquier pregunta que sería no quisiera contestársela tan directamente porque yo creo que adentro se está pensando muy, muy seriamente qué es lo que está pasando porque no es solamente porque es Estados Unidos, sino por cómo se afrontó el partido contra Estados Unidos y la forma como se hizo dentro de la cancha, los jugadores, y en un momento dado la estrategia que utilizó Diego Coca para enfrentarlo, y nos dominaron total y absolutamente, y eso es preocupante, independientemente del poco tiempo que tengas, pero eso es lo que se temía, y eso ya se sabía que cualquiera que hubiera sido de técnico iba a encontrar esa problemática, ahora cómo se afrontó y todo, pero yo creo que nos hace pensar mucho, Sebastián, en la mentalidad que tienen que tener los jugadores, porque definitivamente ayer línea por línea y luego individual y colectivamente fueron muy superiores esos jugadores, entonces hay que estar más consciente que no es un problema de un partido, es un problema que hay que analizar muchísimo más a fondo en todos los aspectos porque definitivamente, independientemente de que fue Estados Unidos, fue la forma como se perdió este partido contra Estados Unidos. En ese sentido, don Enrique, mucho se ha hablado en los últimos años de que Estados Unidos ya superó a México, que ya lo alcanzó en cuanto a nivel futbolístico, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, que no podemos negar ahorita después del partido de ayer, que nos habían venido superando en los dos últimos partidos o tres partidos, pero con el partido de ayer, yo prácticamente no te puedo recordar de alguna manera que un equipo mexicano haya jugado como jugó el equipo mexicano ayer y se encontró con un equipo que sabía que jugaba, que en los Estados Unidos, que individual y colectivamente también nos superó en todos los aspectos, aparte de meternos tres goles, que pudieron haber sido más. La cuestión de que no se crearon ni siquiera oportunidades de gol para el equipo mexicano, que fuera de una de Antuna, pero una en un partido de 90 minutos o más, pues es muy poquito. Entonces, claro que es preocupante todo esto y todos debemos de preocuparlos, principalmente los que están al frente y los jugadores que tienen que hacer un examen de conciencia completo, independientemente de técnicos o directivos, también como jugadores, porque no son jugadores sincronizados, son jugadores que han tenido selecciones nacionales, han jugado copas del mundo y si hay uno que no tiene la experiencia, bueno, pues son jugadores que están compitiendo. Pero a ese nivel de ayer, yo desconocí totalmente al equipo mexicano y además alabaste y se tiene que alabar al equipo americano individual y colectiva. Y te voy a decir una cosa, lo mejor que pudieron hacer es volver a regresar a Greg P. Hacker, ya que siguió Kavahan, que aunque nosotros de alguna manera bromeábamos que decíamos que era sustituto el sustituto, era, no, demostró que también por haber sido asistente, ya Estados Unidos tiene una forma de jugar, una mentalidad para jugar y sobre todo sabe jugarle a México. Y eso es lo que definitivamente en esto nos están superando. Entonces, tu pregunta muy concreta, claro, ahorita no podemos decir que no nos están superando. Tenemos que hablar de la actualidad y la actualidad nos están superando, pero la actualidad para mí es ayer. Y esa actualidad nos dio una superación total y absoluta de Estados Unidos a Cuba mexicana, a la selección nacional, individual y colectivamente, y aparte en el aspecto técnico también. Por último, don Enrique, ¿qué debe cambiar México? Porque desde la pandemia se han dado muchos cambios en la Liga MX en cuanto a estructura federativa, pero pues digamos que no se ve un cambio, un cambio radical y luego pasa lo del Mundial de Qatar, ahora lo que sucedió ayer en Estados Unidos. ¿Por dónde ve usted que se debe de trabajar mucho más? Es que son dos cosas, mira. Primero, hay un proceso, hubo un proceso con el Tata Martino para ir a la Copa del Mundo y fue un fracaso totalmente por lo que sucedió en la Copa del Mundo. No se pasó ni siquiera la segunda ronda. Esta es una parte. En esta, de alguna manera, entra un técnico de la selección nacional, no está puesto por el presidente de la federación, hay una situación que de repente no se sabe qué pasó o en qué forma, y de alguna manera yo creo que eso es lo que también, independientemente de que sea una persona que conoce el fútbol americano como es Diego Coca, yo sí siento que de alguna forma no se hizo como con la búsqueda necesaria en todas partes, tanto en México como en el extranjero, para buscar qué era lo que necesitaba realmente el fútbol americano con esta presión que se tenía. Dos, que ya sabías que ibas a encontrarte en los cuatro partidos de preparación, y después te ibas a enfrentar en el Final Four a Estados Unidos para después jugar por la final o por el tercer y cuarto lugar, y después entrar a la Copa Oro. O sea, ya se sabía, entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues ahí es una cosa mucho más profunda para analizar, y yo creo que para mí contestártela en esto no es tan corta. Es una situación que se tiene que analizar muy profundamente después del resultado de ayer, porque eso te hace que analices mucho más profundo todo lo que, no solamente lo que pasó, sino todo lo que viene, porque tampoco sería justo nada más criticar sin tener soluciones. Hay que analizar en todos los aspectos, a nivel directivo, a nivel cuerpo técnico y a nivel jugadores, principalmente a nivel jugadores, y después el técnico, porque al fin y al cabo los directivos, pues se encargan de tratar de darles a los jugadores lo mejor posible en cuanto a todo lo que tiene que ver para que jueguen y se desarrolle. Entonces, pero los que juegan y son los más importantes de este deporte en todas partes del mundo son los jugadores. Entonces, también ellos tienen que hacer un análisis completo, ellos mismos, ahora que van a estar mucho tiempo juntos, de poder hablar entre ellos y decir qué está pasando, por qué esa falta de liderazgo individual y colectivo, qué pasó con esa mentalidad, qué pasó con perder de alguna forma todo lo que fue la cuestión individual y colectiva, por qué esa desorientación, esa desesperación, esa impotencia, esa falta de entrenamiento, esa falta de tiempo, y sobre todo perder en un momento la cabeza al grado de estar peleando ya a golpes, a patadas, a algo, independientemente de todo lo demás, y tratar de buscar en eso la respuesta, en esa violencia, que definitivamente no podemos decir que le empieza a Estados Unidos o le empieza a México cuando pasa, pero México perdiendo tres goles a cero, sí, es para mucho más profundo que yo darte una entrevista y decírtelo. Gracias. 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 Gracias.